Gremio de Mototaxistas de la ciudad de Quibdó realizaron plantón en uno de los parques principales de la ciudad, solicitándole al gobierno local entrega de ayudas para los integrantes de este gremio, según acuerdo al que llegaron con el alcalde y el secretario de Movilidad Municipal. Vengo a representación del gremio de Rapimoteros, esto no es una protesta, que quede bien en claro, esto simplemente es una sugerencia del señor alcalde y del señor secretario de Movilidad, donde se nos ha pedido que hagamos una caracterización de todo el gremio de Rapimoteros ¿para qué? Para una ayuda que se ha comprometido el señor alcalde, el señor secretario, una ayuda que se les va a dar, una ayuda económica a todo el gremio de Rapimoteros, más ese acoso que tenemos de parte de las autoridades, a ver si de pronto se cesa un poquito, ¿a causa de qué? Del hambre que estamos viviendo, nuestros hijos están muriendo de hambre. Este plantón solamente fue requerido por el alcalde, así mismo, él ya con esta evidencia que le tomamos, él la va a examinar y así mismo va a ver que estamos unidos, que estamos haciendo las voces para que sean escuchadas y así mismo le busquemos soluciones a este gremio que nosotros a diario le servimos a enfermeros, médicos, abogados, policías, a todo el público en general, porque muchas veces no hay patas y aquí todos los días no hay patas y ni mucho menos, y más en épocas de cuarentena, muchos se ven obligados a no coger un taxi porque no les alcanza y se ven obligados a coger una rapi, entonces, si nosotros salimos fuera de este espacio, de las calles, son muchas las personas que nos van, o sea, le vamos a hacer falta y al mismo tiempo se van a ver de una manera atropellados o incómodos, porque realmente sí, sí hacemos falta y somos necesarios en esta sociedad. Diariamente salen de sus casas con la esperanza de poder conseguir para comprar alimentos a sus familiares, por no contar con ningún tipo de ayudas por parte del gobierno, aseguran preferir exponerse al COVID-19 que morirse de hambre. ¿Qué le estamos solicitando al señor alcalde y al señor gobernador o al representante hoy por hoy de la gobernación, ya que tenemos entendido que el señor gobernador quedó suspendido, es que se ponga la mano en el corazón, aplaudimos señor alcalde esos decretos que está sacando, excelente, porque esto es por la seguridad de todos, pero señor alcalde también tenga en cuenta que nos estamos muriendo de hambre, que si no nos mata la enfermedad, nos va a matar el hambre. El mototaxismo es uno de los trabajos informales que más sustento lleva a la casa de muchos quitoseños. Ellos reconocen su situación e invitan a todos los habitantes de la ciudad que se dedican a este oficio a ser parte de esta caracterización que los lleva a pasar de la informalidad a la legalidad. Ok, tenemos que reconocerlo, yo como representante del gremio de esta localidad reconozco que hay mucho desorden, ha habido mucho desorden, ha habido mucha desinformación, precisamente ahora está hablando yo a los compañeros de que le agradezco a todos los periodistas que se hicieron presentes, a Caracol, a CNC y a todos los de la radio, porque a través de ustedes, los demás compañeros que vienen allá en las partes aledañas de esta localidad van a tener conocimiento de esto y se van a venir a afiliar acá, porque no se justifica que 500, 600 mototaxistas, perdón, que habemos acá, 80 se vayan a afiliar y los otros qué. Entonces a través de ustedes, muy agradecido con ustedes, vamos a saber que los demás compañeros van a tener también el mismo derecho que nosotros vamos a adquirir. Eso sí, teniendo en cuenta lo que el señor alcalde se ha comprometido con nosotros. Las dificultades han sido muchas porque en ciertos momentos sí nos hemos visto afectados a cuestión de la persecución a ese mismo gremio de rapimoteros, si me están entendiendo, entonces de esa parte sí nos hemos visto mucho afectados porque solamente del hogar, solamente estamos saliendo nosotros, estamos teniendo a todo el resto de la familia, mujer, hijos, padres, ahí encerrados y nosotros solamente estamos saliendo a mover ese mismo hogar que tenemos. Somos los únicos que estamos saliendo del hogar. Entonces si nosotros nos quedamos pensando quién se va a mover, quién se va a mover. Entonces necesitamos ser escuchados para sí mismos, ser atendidos y que nos tengan en cuenta en todas esas colaboraciones que nos están haciendo a nivel nacional. Reconocen que este medio de transporte es usado para otros fines, pero piden a la comunidad denunciar cualquier irregularidad en la prestación del servicio y no estigmatizar a todo el gremio por los errores de unos pocos. Primeramente que todo, como representante yo quiero pedirle perdón a todos los usuarios de este servicio porque es cierto, es cierto señor periodista que muchos compañeros están excediendo el costo del transporte. No se justifica que una carrera de aquí al mercado se esté cobrando 3 mil pesos, no se justifica. No se justifica que una carrera aquí a Medrano esté cobrando 4 mil pesos, no. Por favor, eso hay que denunciarlo. No se queden callados. Los usuarios les están robando las motos, están atracando a los mismos compañeros. También es cierto, también es cierto que la mayoría, el 90% de los compañeros acá presentes vivimos de esto honradamente, dignamente, sin robarle un peso a nadie. Por eso nos indigna de que siempre nos estén acechando, que nos estén estigmatizando como lo peor, como la calaña, como lo más bajo del pueblo. No podemos generalizar, señores y señoras, de que todos los compañeros sean así. Reconocemos que hay dos o tres que lo están haciendo, pero por favor denunciemos porque no se justifica que por unos dos o tres toda esta comunidad honrada, humilde y trabajadora tenga que pagar por esos que no quieren trabajar. Exigen a la Alcaldía Municipal de Quibdó su colaboración urgente para poder formalizarse y trabajar sin inconvenientes con todos los protocolos de seguridad. Afirman que en caso de haber alguna inconsistencia con la documentación exigida, se les sancionen según la ley. Aseguran no estar formalizados aún porque se les han puesto trabas en el proceso de legalización.